Bien, entonces comenzamos nuestra tercera sesión del concurso. Comenzamos la primera sesión, el programa de ley, los números, los números, los números, los números de historia. Y vimos así que han surgido en algunas sociedades, en muchas sociedades, surgió el concepto del número, no sabemos cuándo, está el hueso de Ishan. Bueno, voy a traer mi versión ampliada, porque no es cuándo, pero también vimos que en algunas sociedades, a pesar de que el concepto del número es muy antiguo, para que uno estuviera entre alrededor de 20.000 años, hay sociedades que no lo consiguieron, no desarrollaron el concepto del número, pero esto les impidió desarrollarse exitosamente en su entorno. Sin embargo, esas sociedades permanecieron hasta hace muy poco, todavía como sociedades nomáticas, no desarrollaron de manera notable agricultura ni ganadería, a pesar de que pudieran tener tradiciones culturales muy fijas. Por ejemplo, los donativos también tienen tradiciones de observación celeste muy importantes, aunque se han transmitido también de manera oral. No desarrollaron tampoco una escritura formal. Lo que es muy notable en ellos es que han registrado otra manera de poder tener una memoria de su cultura, de su entorno, a través de imágenes. A través de imágenes, pueden ser una memoria pictográfica. Ahí se encuentran en Australia algunos ejemplos de petroglifos, imágenes en piedra. Así como dentro de estos petroglifos se observan figuras humanas, se observan animales, se observan plantas, pero también se observan algo que parecen, y son mapas. Sí manejan el concepto de espacio, de dimensiones en el espacio, pero no con cantidades, sino con características de terreno, características de territorio. Son muy hábiles, desarrollando mapas, e incluso a través de los mapas narran historias. Entonces, es una forma muy interesante en la cual los demanden, aislados del resto de las sociedades humanas, porque literalmente vienen ahí, están en un continente, y están en casa de Australia, fueron capaces de desarrollar una forma diferente de registro cultural. El resto de los continentes, ahí tenemos que preguntarnos qué pasa con América, podríamos tal vez especular en que quizá el poblamiento de Australia fue previo al poblamiento de América, porque en el caso de los nativos americanos, es evidente que ya tendían a, porque pudieron desarrollar una cultura de escritura y de matemática. mencionamos que los mayas, sabemos que registraron, concibieron ese número raro, llamado cero, no sabemos exactamente cuándo, es posible que lo hayan concibido en otras sociedades, hay algunos que dicen que incluso los egipcios también lo concibieron alrededor, y me parece que en la cuarta no nací, así que ya vamos a revisar el raro. Entonces, algunas sociedades desarrollan números, otras no. Y en ese desarrollo de números, pues observamos también una diversidad de números, en cuanto a tipo. Números que sirven para contar cosas, por supuesto, si yo tengo aquí plumones, tengo un plumón, o plumones, hay un número que corresponde a cada plumón. uno, dos, tres, y cuatro. Cada número corresponde a un plumón. Podríamos ir verde, negro, azul, y rojo. Esta sería la anotación australiana, y esta sería la anotación en el resto del mundo. Aquí son números, estos no son números, aunque podrían interpretarse como. Voy a hacer aquí una mirada. Gracias. 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 Díganme el color con que escribí la palabra. Ok. Es fácil confundirse. ¿Y ustedes no lo hicieron? Qué bueno. ¿Sí? Sí te confundiste. Bueno, ahí sería interesante hacer un análisis numérico que es muy importante desde un punto de vista biológico. ¿Por qué se puede uno confundir? Habría que hacer un estudio matemático del fenómeno biológico de la percepción y la transducción a una emisión de señal a partir de la percepción de la información. Es un fenómeno neurobiológico. ¿Cómo se encuentra en la sociedad humana? Es común, no es común. Habría que hacer un estudio poblacional y para eso necesitamos números. Para conocer la naturaleza biológica, la naturaleza del funcionamiento de los fenómenos biológicos, necesitamos números y operaciones con números. Porque, como ya dijimos en la sesión anterior, a través de los números, los números, podemos hacer modelos de la realidad. La realidad es que estos son fúrmonos de diferentes colores y podemos representarlos ya sea a través de palabras, a través de los colores mismos o a través de números. Estos tres son, de hecho, entonces, tres modelos de la realidad. Dos de ellos son modelos, estrictamente, y el otro es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Los plumones. Los plumones son reales. Esto es real. Interactúas con la realidad. Yo no puedo arrojarte un uno, ni un cuatro, ni un verde, tampoco. Aunque el verde sí es algo que existe, es algo real. Pero interactúo con él, con eso, no de manera material. ¿Cómo? Sí, interactúo con ello, no de manera material. Interactúo con ello a través de la luz. Y la luz, ahora sabemos, no es materia. No tiene masa. No tiene sustancia. Es un fenómeno físico-energético. Es energía. La luz es energía. No es materia. Aunque la materia y la energía son transformables uno en el otro, cuando la energía es energía, es energía, cuando la materia es materia, es materia. Puedo transformar la materia en energía, puedo transformar la energía en materia, es lo que hacen las plantas, transforman la luz que reciben del sol o de una lámpara y la transforman en materia, en azúcares y otras biomoléculas. Y a su vez, nosotros tomamos esa materia, los azúcares, y los transformamos en energía. Movimiento, por ejemplo. El movimiento también es algo inmaterial, es un fenómeno físico-energético. O en el caso de los, algunas bacterias, algunas algas, algunos organismos, lo transforman a su vez en energía, por ejemplo, en energía luminosa. La bioluminescencia es una transformación de materia en energía. Se utilizan las biomoléculas para emitir luz y la luz no es materia. Y eso lo entendemos porque tenemos modelos de la realidad de la naturaleza, en este caso, modelos de la luz, modelos de la materia y esos modelos los que hemos podido desarrollar gracias a que tuvimos un antecedente histórico de desarrollo de números. O a través de esos números podemos ser modelos y a través de los modelos podemos entender mejor cómo funciona la naturaleza. Por eso es que hacemos modelos. Y dentro de esos modelos, al observar, encontramos que hay cosas similares, hay cosas diferentes, unas a otras. Puede haber cosas que son similares entre sí o diferentes, pero pueden estar diferencias entre ellos. Los mismos plumones son iguales son iguales en dimensión, son iguales en forma, son, tal vez son iguales en masas, algo que tal vez si usé uno más ya tiene menos tinta que otro. Tal vez cuando son lejos tienen la misma cantidad de materia, la misma cantidad que es la masa. Pero son diferentes en colores. Entonces, comparten características y a su vez se difieren en características. Lo mismo que tenemos números, los objetos, los números nos permiten representar objetos, pero los objetos a su vez pueden presentar tanto similitudes y diferencias en cuanto a características. por lo tanto es necesario tratar de entender esto y para entender esto necesitamos un marco conceptual. Y ese marco conceptual el primero que formalmente se plantea o tenemos registro que se plantea es aquel desarrollado por Aristóteles y es el de las categorías. Las categorías entonces serían aquellas formas en las que podemos separar a los objetos dependiendo de sus características pero a su vez agruparlos también dependiendo de las características compartidas. Pueden haber características compartidas pero también características diferentes y esa manera nos permitirá ir conociendo con mayor precisión la naturaleza. Entonces el trabajo en las categorías de Aristóteles es fundacional realmente en la civilización natural y por lo tanto de la filosofía y de la ciencia actual. Busquen el texto hay diferentes versiones disponibles en internet del texto de las categorías lean los capítulos los de ventaja de este texto son capítulos muy cortos son como casi una página cada capítulo son textos vienen muy sectorizados los documentos por eso lo hace de la tía fácil lectura en cuanto a extensión en cuanto al contenido si de repente no se traba y qué dijo entonces debo regresarme para tratar de entenderme un poco por ejemplo tengo aquí mi versión digital traducida del griego al inglés de las categorías me voy a permitir leerles nada más un párrafo del primer el primer párrafo del primer capítulo nada más aquí está las categorías en inglés Aristóteles que vivió entre el 384 y el 322 384 y el 322 antes de nuestra era A.N.E antes de nuestra era bien dice sección 1 parte 1 las cosas se dice que se nombran equivocamente cuando a través cuando ellas cuando a pesar de que tienen un nombre común tienen un nombre común la definición corresponde a diferentes cosas o sea es equivocado decirle con el mismo nombre a dos cosas iguales y entonces ¿por qué a este le podemos decir banco y también al lugar donde la gente guarda dinero y de repente desaparece el banco será por eso que quizá basado en los trabajos tan antiguos como de hace 2300 años de Aristóteles hubo otra aportación muy importante mucho más reciente y entren si pueden rápidamente ya sea al grupo de Facebook o al grupo de o a la página o al timeline de Twitter de Prof. Raúl Alba porque ahí puse dos imágenes la primera es la carátula de las categorías de mi edición de las categorías de Aristóteles en Twitter estoy como Prof bueno la cuenta que usamos para las clases es arroba no arroba prof Raúl de un bajo Alba y está en la página del curso en el sitio del curso está en la página principal en la página de inicio hay dos imágenes la primera es The Categories by Aristotle traducido por E-M-E-D-O bueno esa es una y la segunda hay una segunda imagen ¿ya la encontraban? Caroli Lineai 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 no hay no si si hay en español le decimos Carlos no me gusta y debe ser estrictamente con Carlos Lineai Lineai de ahí era Cam Font Necrotisente cuando Lineai escribió su libro con ese título el idioma universal o internacional del conocimiento de la filosofía no sé si de la ciencia tal vez si era el latín era el latín en tiempos de Aristóteles era el griego en el que escribían los griegos pues en el caso de Lineo ¿qué año es? ahí viene el año 1758 1758 1758 de este si tenemos el año de publicación de la obra del libro no es con doble N no es doble N es doble N naturalista naturalista sueco nació en Suecia y lo que hizo era naturalista ¿por qué naturalista? porque usted iba a la naturaleza no existía la biología 1758 es la época más o menos de la el final de la vida de de Newton de Isaac Newton Isaac Newton nació en 1641 depende depende cuando nació Newton en el Reino Unido usaban como calendario calendario Juliano el calendario Romano y ¿te acuerdas? ese calendario nació el 5 de no el 25 de diciembre de 1642 25 de diciembre de 1642 es el día de Newton ya saben que celebraron el 25 de diciembre la matividad de Newton pero el calendario Juliano estaba desfasado por problemas en la medición numérica del año por centésimos de día por fracciones centesimales de día a lo largo de muchos años el calendario ya se había desfasado como 10 días o sea no se había adelantado 10 días ¿adelantado? no ha pasado ¿por qué no ha pasado? porque estaban el 25 de diciembre cuando en realidad en el calendario gregoriano que ya había sido adoptado desde el siglo 16 esto es siglo 18 Newton nace en el siglo 17 en el siglo 16 la iglesia católica o Bula Papal adopta un nuevo calendario el cual papas previos habían solicitado a matemáticos que ajustaran el calendario porque ya las fechas de las celebraciones religiosas no coincidían con el día que tenía que ser por ejemplo la Pascua está asociada a la primavera la Pascua de resurrección de los católicos está asociada a la primavera y ya no coincidía con las fechas se dieron cuenta que había una falla en el calendario entonces a través de observaciones astronómicas donde verificaron la duración del año corrigieron numéricamente las fracciones de día porque no son 365 días un año son 365 días y un cuarto pero no es un cuarto exactamente de hecho es un número irracional son 365.24 y algo más días ese punto algo más hace que recurren que conforme pasan los años se vaya acumulando un error en ese último en ese 366 décimo día entonces hubo que ajustarlo y a finales del siglo 16 los la iglesia de Roma cambia de calendario el calendario romano de julio césar el calendario aprobado por el papa gregorio por eso se llama calendario gregoriano por eso pero ubiquémonos un poco en la historia por eso es importante me gusta cuando uno habla de y trata de aprender matemáticas físicas biología geografía historia misma acudir a la historia porque le da contexto al conocimiento y entonces lo entiendo mejor porque las cosas se conocen o se llaman de alguna manera nada más por las pistolas de alguien no hay algo que motivó a ello pudieron ser las pistolas de alguien pero puede haber algo más algo más racional en este caso la adopción del calendario gregoriano fue racional más bien fue irracional el hecho de que el año es un periodo es un número irracional y para tenerlo para poder contar números de días correctos números naturales había que ajustarlo siglo XVI 1500 en esa misma época es cuando se da la escisión o el sisma en la iglesia cristiana europea provocada por principalmente clérigos del centro de Europa que entran en disputa con el papa en Roma se separan de la fidelidad al papa en Roma dicen no no vamos como desea al papa y uno de los líderes de ese movimiento es Martín Lutero Calvino fue otro pero Calvino o Calvin fue otro pero él estaba más hacia el Reino Unido hubo varios cismas o escisiones de grupos de cristianos en Europa a lo largo del desarrollo de la historia de la iglesia cristiana desde la adopción como religión oficial por Constantino emperador romano entonces una de las primeras es precisamente cuando se separan de los cristianos del este de Europa y de la zona de Asia que son los ortodoxos son los cristianos ortodoxos es la primera gran separación de los cristianos una de las más importantes es la separación luterana entonces dentro de los las sociedades que se separan de la fidelidad del papa y se van computero están muchas sociedades del centro de Europa ojo no existían necesariamente los países europeos que hoy en día conocemos no existía Alemania si existía Polonia pero también existía Prusia si existía Austria existía Francia pero a veces incluso los territorios eran un poco diferentes el hecho es que algunos pueblos del centro de Europa dentro de ellos los ahora los descendientes de los alemanes actuales los ancestros de los alemanes algunos turcianos algunos austriacos algunos húngaros se separan de la fidelidad del papa y se van con Lutero y se concibe lo que se conoce como la iglesia cristiana luterana los seguidores de Lutero esto es en el siglo XVI siglo XVI en el Reino Unido está el conflicto de Enrique VIII quería divorciarse de su esposa el papa no lo deja porque eran católicos eran fieles cristianos fieles al papa los británicos el rey británico era reconocido y coronado por el papa o un representante del papa y cuando Enrique VIII no puede tener hijos porque era una bolena una bolena no puede tener hijos le pide al papa de divorciarse le dice papa no te puedes divorciar se puede tener hijos ese es tu problema dice mejor aprende a mí el papa no tiene hijos entonces la solución me separo del papa y además me separo de mi esposa ¿cómo? por tanto la clase al estilo de la arena de corazones de Alice que también tiene que ver con lo que estamos viendo no estoy desvariando tanto dije tanto es un número irracional y eso da lugar a la iglesia anglicana son cristianos pero licanos los luteranos son cristianos pero luteranos cuando el papa Gregorio adopta el calendario arreglado para que las fechas se ajusten vean la forma de pensar la gente luego los luteranos y los anglicanos no adoptan el calendario se quedan con el calendario juliano porque lo consideraban como una intervención política del papa en sus sociedades y en sus iglesias y era un intento era una confabulación una conspiración para traerlos de regreso al seno de la iglesia católica nada que ver era un asunto matemático astronómico era un tema científico promovido por la iglesia católica de uso de la ciencia para fines de una religión no es el único caso en la historia no es el único caso en el que las religiones se han apoyado de la ciencia y de las herramientas de la ciencia para mejorar sus prácticas es una forma muy pragmática del uso de la ciencia por parte de las religiones en este caso de las matemáticas entonces ni los británicos ni los luteranos varias sociedades de Europa continental no adoptaron el calendario gregoriano entonces se seguían manejando con el calendario juliano décadas después de la implementación del calendario gregoriano por eso es que dado que Isaac Newton nació en Londres siendo súbdito de la corona británica es anglicano y además nace en la fecha en sus registros establece la fecha de acuerdo al calendario que usaban los británicos el calendario juliano pueden no celebrar a Newton el día 25 de diciembre sigan con la tradición cristiana mexicana católica guadalopana y pueden poner a su niño dios o al niño diospismo no sé ustedes quieran porque en el calendario gregoriano la fecha con nuestro calendario actual la fecha real de nacimiento de Newton es el 4 de enero igual podemos terminar los dos días yo lo hago todos los años es una doble celebración de Newton ¿bien? entonces sería interesante averiguar si esta fecha de publicación del día del día de la edición del sistema Naturi pongamos aquí la obra de la edición se llama las categorías la obra del INEO se llama ¿cómo dice? Sistema Natural Nature Sistema Natural y debe venir ahí pueden ustedes encontrar la fecha exacta del día en la que salió de la imprenta la edición de este volón ¿correcto? no sé si viene en la portada que fue lo que les compartí si no al revisar la obra ahí viene la fecha de edición ¿cuál es el 1 de mayo? ¿el 1 de mayo? de 1758 por ejemplo está la fecha de publicación de los principios matemáticos de Newton esto lo voy a poner como entre paréntesis de Newton que será estudiando ustedes el siguiente curso de matemáticas fue publicado en el año mil setecientos no mil seiscientos ochenta y seis si no me equivoco mil seiscientos ochenta y seis verifiquen los vamos a poner en español los principios porque en latín es filosofía natural filosofía naturalis principia matemática o los principios matemáticos de la filosofía natural como se dan cuenta es un libro sobre la naturaleza principios matemáticos de la filosofía natural ¿es un libro de matemáticas? sí porque son principios matemáticos ¿no me decían que eso lo estudio en física? sí la física se llamaba originalmente filosofía natural la filosofía de la naturaleza el conocimiento de la naturaleza pero el conocimiento matemático de la naturaleza eso es la física en cambio lo que hizo el ingenio fue un sistema para el estudio de la naturaleza ¿y ese sistema qué es? ¿o cómo es? ¿qué es lo que propuso? lo que propuso LINEO fue un sistema para que los estudiosos de la naturaleza los naturalistas supieran que están hablando del mismo objeto del mismo fenómeno por ejemplo puse otra imagen me parece del curso de de física no mentira no sí lo puse pero lo puse como portada del grupo del grupo de Facebook en el grupo de Facebook puse del curso de física que estoy dando puse como portada una un reptil una fotografía que me llamó un reptil ¿sí? a lo mejor lo encuentro rápidamente dentro de los grupos de física biológica el grupo de física biológica del trimestre de 17 y es un reptil pero es un reptil y uno de los chicos que toma clase de la clase hace rato me dijo ah sí en algún lugar de México le llaman no me acuerdo del nombre yo los conozco como gecos en otros lugares los conocen como chupones en otros lugares los conocen como juijas hace muchos años cuando me salgo a usar internet hice mi primer sitio web para fines educativos y ahí puse mis prácticas de bueno los manuales de laboratorio del curso de química no de bioquímica el curso de bioquímica que daba yo entonces y estaba el manual de el manual de laboratorio para el experimento con enzimas y el experimento con enzimas se hacía con enzimas que se extraen de semillas de vegetales son este es una peroxidasa la enzima con la que se trabaja y la peroxidasa se extrae de 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 chichas entonces en el manual yo escribí que el material son tubos de ensayes titrofotón y chichas y viene tal el procedimiento se toma se extrae se mide y lo subí a internet ahí para que los muchachos en lugar de repartir las fotocopias descargaran de internet o el manual de laboratorio lo que no recordaba yo es que internet es internet ¿por qué digo que internet es internet? internet viene de dos palabras en inglés la segunda es net red la red una red net la primera internacional 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 es el que se le da internacional ok internacional si bueno está internacional es la red internacional ¿de qué? de computadores a través de las culturas la gente se conecta se comunica envía documentos o pone a disposición de otras personas como yo puse a disposición los documentos para los chicos de bioquímica por cierto este sitio web lo hice aquí en México bueno si lo hice aquí pero la computadora no estaba aquí la computadora el servidor el servicio de hospedaje de páginas web está en España digo porque todavía están y todavía están en ese material ya es material fósil casi está en España es el servidor fue el que pude usar porque aquí en la universidad todavía no teníamos computadoras para que los profesores usáramos para esos fines entonces busqué yo un servicio gratuito y ese todavía tengo gratuito en España lo que no recordaba yo hasta cuando no 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 me hice consciente de que precisamente internet es una red de computadoras en el mundo y por lo tanto está acceso a gente de todo el mundo un buen día me llegó un correo electrónico y dice estimado profesor Raúl Al gracias por publicar sus mandales de laboratorio me han sido muy útiles a mí como profesor en la universidad de Lima en Perú pero tengo una duda ¿qué son los chicharos? los pueblos hispanoparlantes somos pueblos separados por un idioma común porque tenemos el uso de vocablos el mismo vocablo para diferentes objetos llamamos palabras homónimas banco y banco banco para sentarse banco para el dinero banco de peces banco de nubes cuando hay niebla dice que es un banco de nubes o tenemos para un mismo objeto nombres diferentes o palabras diferentes resulta que en Perú a esa planta no le llaman la planta del chícharo y a la semilla no le llaman chícharo estimado profesor no recuerdo su nombre un chícharo es es un guisante los chícharos son guisantes atentamente Raúl Al al día siguiente me llega otro correo del profesor gracias por su respuesta profesor ¿qué son guisantes? ¿cómo son? arvejas son espérate no Raúl eres biólogo se supone consulta dinero me fui a la taxonomía no me acuerdo no soy botánico soy biófisico químico estimado profesor son lsp género y especie recibo el correo gracias doctor Alba ya puedo hacer el experimento bien entonces eso es la parte importante una de las partes importantes del sistema nature de Carl Conlin nos permitió organizar en categorías sistemáticas y de hecho se llama el no es un sistema es un sistema de organización es un sistema de organización de objetos biológicos de series en grupos agrupa los organismos dependiendo de sus semejatas semejatas si como puedo decir bueno instrumentos de escritura están los plumones los plumones son instrumentos de escritura si ven para escribir lo estamos viendo pero hay otros instrumentos de escritura los bien llamados en español esferógrafos ¿por qué esferógrafos? en sentido se conoce como bolígrafos es que lo más correcto sería usar dos raíces del mismo origen por ejemplo oliegas dos raíces griegas grafos figura y esfera es el término griego para cosas pelotoides esta en realidad es un esferoide porque tiene irregularidades debido a la costura no es una esfera perfecta podríamos considerarla como una esfera o como una bola pero bola es en latín entonces decirle bolígrafo no es lo más correcto porque usted usa una raíz latina y una raíz griega sin embargo casualmente Linneo lo que usa para su sistema de nomenclatura son para nombrar a los seres vivos raíces griegas y latinas ambas son marcas y se pueden formular entonces taxonómicamente en el sistema derivado del sistema original del video es válido usar palabras griegas latinas en español cotidianamente lo hacemos llamados bolígrafo aunque gramaticalmente lo más correcto usar sería una regla gramatical usar raíces del mismo origen etimológico eso es gramática tiene su sistema de nomenclatura de gramática española y está regulado por la real ocasión español la RAE en el caso de la biología el sistema está regulado por las asociaciones internacionales de gramática al mismo tiempo y con este antecedente las otras áreas de conocimiento de la ciencia han establecido sistemas similares la química tiene su propio sistema de conocimiento de organización de la naturaleza química de las cosas de los compuestos químicos y ese lo regula la Unión Internacional de Química Pura y Aplicado la IUPAC por sus siglas en inglés International Union for Pure and Applied Chemistry en el caso de la biología molecular o la bioquímica de hecho de la bioquímica originalmente era la Unión Internacional de Bioquímica la IUB la International Union of Biochemistry pero se han fusionado con los biólogos moleculares y actualmente es la IUBNB la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular International Union for Biochemistry and Molecular Biology las agrupaciones internacionales de la desconocimiento establecen los sistemas de organización y todos ellos sus antecedentes se encuentran aquí en el sistema natural de INEO y en las categorías de artes que tienen todas ellas en común ¿qué tienen todas ellas en común? todas se organizan a la naturaleza en clases y esas clases agrupan a los entes que cuentan con similitudes entonces entonces los entes son agrupados por supuesto en grupos y estos grupos de objetos o entes con características similares entes similares es lo que llamamos conjuntos entonces finalmente los organismos están organizados en conjuntos de organismos aunque no le llamamos así le llamamos categorías tazonómicas busquen rápidamente en un sitio que se llama y lo pueden buscar rápidamente en los autores de búsqueda es la NCBI que es la National Center of Biotecnological Information de la National Library of Medicine de los Estados Unidos de América de los NIH Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América punto es el sitio web búsquen rápidamente ¿ya lo he contado? ¿ya? ¿sabiendo sabiendo ¿cómo? rápido busquen una donde dice taxonomía taxonomía es un banco de datos es es una es una biblioteca la Biblioteca Nacional de Medicina que hay en las bibliotecas no solamente libros las bibliotecas modernas no solamente tienen libros tienen documentos en general pueden ser libros pueden ser publicaciones periódicas llamadas revistas pueden ser hasta folletos diarios diarios pueden tener mapas cartas geográficas pueden tener cartas de la gente cartas 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 de la gente de la historia pueden tener actualmente hay películas hay videograbaciones hay discos compactos tanto con textos como con imágenes como con audios y videos aunque normalmente hay colecciones de audiotecas y de bibliotecas también de bibliotecas las bibliotecas grandes nacionales por lo general ya tienen agrupante todo y tienen entonces también documentos de datos de disciplinas científicas por ejemplo no necesariamente las revistas o los artículos de las revistas tienen información por ejemplo de las proteínas enzimas peroxidazas en los organismos en los que se han estudiado y se tienen las secuencias de aminoácidos de los de esas peroxidazas o incluso la secuencia de nucleótidos de esas peroxidazas si hay mucha información muchos datos y también está la información derivada del sistema nature de la información taxonómica ya encontraron taxonomía hay un motor de búsqueda ese motor de búsqueda les permite encontrar la taxonomía del organismo que ustedes quieran tecleen el nombre de algún organismo que a ustedes les interesaría conocer la taxonomía del mismo humano no sé chimpancé gorila que será algún nematodo alguna planta y ahí aparece entonces la taxonomía lo que vamos a encontrar son diferentes diferentes niveles de organización el nivel más amplio ¿cuál es? ¿el dominio? recuerden que soy biofisicoquímico no soy biólogo ni botán o ni zoólogo entonces ahí puedo meter la pata fácilmente entonces ayúden ayúdenos y esto es el dominio luego reino luego filo placer luego orden familia géneros ya ven cuando luego hay problemas de género no sabe uno si es homo o otro o quiteco y especie bien ¿ya encontraron alguno que les guste? me mandó literatura te mandó literatura bueno si no buscan alguna otra fuente de datos sobre esto ahí está ya ¿qué encontramos? bueno que se llama cucaracha de madraca cucaracha ¿qué? cucaracha de madraca que afortunadamente está en madraca ok ¿en qué dominio se encuentra la cucaracha de madraca es el nombre común pero para poder saber cuál es efectivamente esa especie necesitamos tener esta información ¿de león? ¿de león? ah no también hagamos de león hagamos las dos un invertirado y un perpetrado de león de león o anajua a ver déjenme ver usar los conjuntos grupos o conjuntos el león por cierto me faltó hablando de la gramática del acento de mi o dominio de león ¿cuál es? eucar eucariota voy a escribir en español por eso no lo puse con carne en el caso de la jugarracha eucariota del reino animalia reino animalia filo ¿de león? cordata ¿cuál? chorrata cordata vamos a ponerlo en español ¿cuál es? cordata chorrata lo estoy poniendo en español en español debe estar así cordata no dije en biológico ¿ok? este del artrópoda artrópoda clase mamalia mamalia incluso lo estoy poniendo con una N o con dos clase de la cucaracha insecta insecta orden de león carnívora orden de la cucaracha platodea ¿cómo? platodea 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 así en español en español en español fonético familia de león ¿cómo? ¿filiforme? feliforme ¿no? filiforme ¿no? amigable bueno depende feliforme o sea tiene forma de gato la cucaracha cucarachiforme ¿cuál? la b y d a ver a ver de letrana b l a b b b b de burro b de burro b b burro b blanco 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 b e a e l e e i i d d d a a la veridad a e la veridad e en español tiene que ser la veridad en español recuerden que mencioné que tiene que ser en griego o latín por eso las th y las a es y las dobles m ahora especies de que que lo estoy poniendo en español género ¿cuál? ¿de león? pantera pantera ah sí pantera pantera sí ¿no que era león? ahora esto que es pantera es de la guá somos los leones de la guá en género la cucaracha tron 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 que dice tron con g no lo dudaría con g grum grum fa grum fa no es con o ah no no grum fa que es en español o no se puede en español grum grum fa grum fa dorina do fa ro no do do dórida dorina 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 dicen que la biología es fácil díganme que lo digo para corte a ro especie de león lo ponemos así pe leo para escribir menos pandera leo y la cucaracha es g portentosa yo creo que si ok ya fue un portento de ejercicio también fue ahora lo leo un portento y ahora lo leo lo que sabemos es que hay otras cucarachas y que hay otros gatos gatos felinos no es cualquier aunque le busquen tres pies al gato tiene cuatro aquí lo que podemos ver es que podríamos agrupar a las cucarachas y a los leones en un mismo conjunto al menos cuál sería ese el conjunto de los animales no el conjunto de los eucariotas de las eucariotas o de los eucariontes también dicen por ejemplo este es un conjunto de entes vivos de seres vivos los eucariotas hay otro conjunto al menos que sean los eucariotas y hay otro los arcaya que también serían bueno no sé creo que soy yo psicomínico de esa manera les saco la huella cobarde cobarde bien podríamos agruparlos en otro hay otro conjunto decíamos hay al menos otro conjunto podríamos ir aquí a los procariotas y a su vez junto con los procariotas podríamos agruparlos en otro conjunto a los procariotas y los eucariotas ¿cuál sería ese? ese no tendríamos acá entonces el conjunto este de los seres 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 vivos ¿o no? podemos agrupar a todos los seres vivos como seres vivos eucariotas y procariotas pero dentro de ese gran grupo de seres vivos hay grupos diferentes los procariotas y los procariotas a su vez dentro de los eucariotas hay diferentes hay otro hay otro grupo que serían los animaria ¿hay algún otro grupo que sea eucariota que no sea animaria? al menos los planta ¿no? planta no, planta 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 también es eucariota entonces este de aquí lo puedo continuar por acá para que sean líneas más largas ¿bien? entonces el teroso eucariota tengo a a perdón a a acariota así allá dentro de estos de teroso tengo que organizar esto de otra manera ya se me hizo bolas se me hizo bolas el engrudo necesito un sistema ¿bien? necesito un sistema que me permite organizar el sistema el inédito un sistema de 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 organización quizá pueda yo acudir entonces a el marco conceptual de organización de grupos o de conjuntos ¿bien? allá ¿bien? 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 no, 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 ahí no está organizado está nada más escrito como ideas ¿bien? entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno representa gráficamente cosas por eso yo creo que uno depende de un sistema un sistema así como Linneo planteó en el siglo XVIII para la organización del conocimiento de los seres vivos el sistema natural en el siglo XIX en el siglo XIX George Cantor en el siglo XIX planteó la teoría de conjuntos pero inicialmente como una herramienta para organizar o categorizar las diferentes categorías de números hemos visto que hay números que escriben cosas completas enteros números que representan fracciones exactas de números los números racionales son proporciones entre dos números enteros y al menos otros números que no puedo representar de esa manera como la duración del año en días como la proporción del diámetro de un círculo respecto a su circunferencia y otros números que no son ni enteros ni racionales que son los números irracionales al menos así como encuentro que en la biología hay al menos dos tipos de eucariontes los animales y las plantas sé que hay otros los hongos son el reino fungi hay otros en el reino finge el reino animal y el reino planta el reino fungi todos esos son reinos y todos ellos están dentro del dominio de los eucariotas bueno podría podrá haber alguna forma de organizar acomodar números George Cantor plantea que sí plantea que sí hay un marco conceptual o sistema que me permite organizar el conocimiento matemático de los números y hace desarrolla una serie de herramientas y formas para poder organizar la información organizar los datos y generar información los datos son todos estos mamalia clase entonces son datos cuando les doy sentido es información este montón de nombres sin un contexto no son más que un montón de nombres y esos son datos cuando les doy sentido y para eso les doy sentido para el contexto son grupos de seres vivos entonces se convierten en información si eso lo puedo hacer con los datos de nombres biológicos entonces yo asumo de manera análoga que puedo usar los números darles un contexto interpretar los números como datos y si les doy un contexto y sentido se transforman en información la información puede ser numérica y como información numérica me puede servir como modelo de la realidad por eso es importante que fue fundamental para el siglo XX y el siglo XXI que George Cantor en el siglo XIX planteó la teoría de conjuntos permitió entender mejor la organización y el uso de los antiguos números desarrollados desde los medios a los medios y se han planteado diferentes formas una de ellas por cierto la planteó el autor de Alicia en el País de las Maravillas busquen rápidamente quien fue el autor de Alicia en el País de las Maravillas así le decía porque no se llamaba Luis Carlos era un pseudónimo publicó la obra de Alice Alice in Wonderland y yo los otros cuentos con el pseudónimo de Luis Carlos ¿Quién era realmente Luis Carlos? Búsquenlo Gracias a ver ¿Qué? 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 Ch黒 Charles Ludwig Dodson Charles Ludwig Dodson también conocido como es lo que significa A-K-A en inglés also known as también conocido como Lewis Rau Charles Ludwig Dodson fue un matemático británico y uno de los más importantes a finales del siglo XIX aportadores a la teoría de conjuntos gracias a él y a otros como a ver si me olvidó el nombre de pila o de batería no, el nombre de pila de Ben no, no Ben de Dejamín busquen teoría de conjuntos Ben no, no, no sé si él se llamaba Joseph se me fue el nombre de pila ¿cómo se llamaba? sí, pero ¿quién era Ben? ya no se hagan diagramas nada más porque sí alguien desarrolló esos diagramas un hombre de apellido Ben pero se volvió su nombre ¿cómo? John 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 Juan Johnny John Ben bueno de hecho Charles Dodgson y John Ben lo que desarrollaron fueron principalmente herramientas gráficas para la representación de conjuntos numéricos una ventaja de los diagramas de Dodgson y de Ben es que no solamente sirven para la representación gráfica de la teoría numérica la teoría de conjuntos numéricos sino para la mayoría de conjuntos de los que se le dé la gana feliz bien déjenme ver ahorita y rápidamente continuamos con esto ¿cuál es el siguiente punto? ya hablamos de lo tomamos a donde veníamos hablamos de la organización del conocimiento en este caso del conocimiento numérico y lo que sigue para cerrar la sesión de hoy es ok sí 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 dar pie a lo que vamos a necesitar para la sesión la primera sesión de la próxima semana que será la siguiente clase ayer les mencioné ayer bueno ayer no ayer fue lo que me presentó no sí el anterior que habría que hacer un muestreo si lo hicieron no les dio tiempo un muestreo 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 si lo hicieron si no lo hicieron no hay problema porque lo vamos ya con este marco conceptual lo vamos a trabajar en la siguiente clase es importante que realicen su ejercicio de muestreo biológico ahorita no vamos a 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 vamos a hacer el muestreo y a organizar la información para tratar de llegar aquí y ver si nos es útil la herramienta matemática entonces el muestreo puede ser decíamos puede ser por transector o por matriz por cuadro la matriz la matriz la matriz la matriz la matriz matemática es una matriz en metodología de campo biológico se le llama cuadrante ¿por qué cuadrante? porque es un cuadrado por eso es un cuadrado que se hace con un marco de algún material ligero portable puede ser desarmable o desarmable y está separado está organizado por segmentado vamos a decir es un cuadrado tiene que ser un cuadrado no un rectángulo y este cuadrado a su vez se divide en cuadros iguales no necesariamente 4x4 puede ser más amplio es recomendable que se haga con base en unidades internacionales por ejemplo un cuadrado de un metro de metro por lado y con separaciones cada 10 o 20 centímetros de modo que tengo yo 10 superficies en línea de 10 centímetros cuadrados y tendría yo un metro cuadrado total de área de estudio cubierta para poder muestrear entonces háganlo les digo si es cuadrado sería de uno un metro por un metro si es transecto lo idóneo cuando se trabaja como un muestreo inicial es un transecto de 100 metros pero depende de donde haga uno el transecto si está uno y a los 5 metros hay un precipicio van a ser 100 metros para abajo o por ejemplo aquí es difícil encontrar un campo que tenga 100 metros algo que fuera por ejemplo el campo de fútbol que si tiene 100 metros de largo si es reglamentario pero tiene nada más 50 metros de hecho entonces necesitarían dos campos de fútbol si es por transecto bueno eso sería si fuera la área completa entonces podrían hacer el transecto a lo largo del campo pero no transgresar podrían hacerlo a través diagonal y les sobra espacio entonces ustedes escojan si lo hacen por cuadrante o por transecto y anoten en su cuaderno todo lo que encuentren y todo es todo de interés biológico todo de interés biológico ¿alguna duda? ninguna de preferencia háganlo en equipos equipos alguien diría de 35 no el grupo completo no se van no sé equipos de 4 o 5 personas porque ya más parece otra cosa con eso terminamos el día de hoy nos vemos la próxima clase gracias 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 gracias